Estamos de vuelta amigos con más información aquí en la primera emisión de UCSG Noticias. En este momento con nuestro segundo invitado del día, quien es el arquitecto Iván Casanova, representante de la Asociación de Propietarios de Gasolineras del Guayas. Arquitecto Iván Casanova, bienvenido a UCSG Noticias. Pavel Isofsky le saluda. Bien, buenos días. ¿Cómo está Pavel? Arquitecto, en cuanto al tema de la gasolina EQ Plus 89, ¿por qué era necesario obtener o poner en el mercado este tipo de gasolina? Bueno, la intención del gobierno era para que la gente que consume gasolina EQ y extra, que es la que tiene mayor subsidio, migre nuevamente a esta gasolina que está liberada. Ese mercado que se perdió en la super, que fue de un 6%, que migró de la super a la EQ y ha aumentado los subsidios, entonces esa es la intención, el espíritu. Pero tengo los reportes preliminares y se está, parece, dando un fenómeno que es que la gente que está consumiendo super, que es el 2.4% del consumidor, que ha migrado, es a la ECO Plus, o sea, la nueva gasolina. Es decir, no se está consiguiendo el objetivo principal, que es el de eliminar los subsidios. Y parece que si fuera así este el caso, los resultados, en términos general, no se cumpliría el objetivo y se han hecho inversiones y lo que ha generado mayor gasto, que se pudieran focalizar en otro tipo de inversiones. Si el comportamiento del mercado ha revelado que quizás el objetivo fundamental no se está cumpliendo en estos momentos y, como usted bien lo ha señalado, la idea es, de algún momento, quitar la situación de los subsidios, ¿considera usted que fue un buen plan de acción haber puesto esta tercera opción con la gasolina ECO Plus? No, señor. La única solución para poder ahorita en este momento salir de este atolladero es apuntar a la focalización, dirigir toda la atención, todos los recursos para focalizar a los sectores necesitados y, de esta manera, los que están fuera de este sector, comenzar a ir pagando ya los precios de mercado y, de esa manera, eliminar los subsidios, eliminar el tema de contrabando. A eso se debería haber apuntado. Esto creo que fue una idea original de un anterior gerente. Lo considero una novelería. El tiempo creo que nos va a dar la razón. Ahora, en cuanto al tema de la focalización, el control de la transparencia en cuanto a los sectores necesitados que podrían beneficiarse de un subsidio focalizado, vemos que algo está sucediendo con la situación del diésel. Vemos que, evidentemente, por el tema de la cadena logística, el transporte y todo lo demás, se puede aplicar este subsidio focalizado. Pero en el caso de la gasolina, ¿cómo se aplicaría este subsidio focalizado para los sectores necesitados? ¿Cuál sería el parámetro para determinar quiénes acceden a uno u otro tipo de subsidios? Ya ahorita, ahorita ya hay subsidios. O sea, desde hace unos meses atrás, ya viene con los subsidios a sectores de pesca artesanal, a los camaroneros, a las personas bananeros, perdón, bananeros no, camaroneros, atuneros, perdón, sí, atuneros. Entonces, el sector que falta todavía que podría llegar a este subsidio es a la parte agrícola. Entonces, debe trabajarse ya el sector agrícola, porque ya los subsidios ya se han destinado a estos sectores que les he mencionado. Entonces, no veo ningún tipo de inconveniente para ya completar todo, cerrar ese círculo de los sectores que son los que necesitan. Quizás es algo de transporte de carga, transporte público, también falta transporte público, transporte de carga, que también se podría ya focalizar el subsidio y trabajar en ese padrón. Ahora, retomando el tema de la gasolina, usted nos mencionaba que no se han cumplido los objetivos. Esta tercera alternativa que ha salido al mercado, ¿en qué situación deja la gasolina súper? Usted nos mencionó unas estadísticas con un porcentaje bastante reducido de consumidores en el mercado. ¿Cree usted que en algún momento esto va a reducirse incluso aún más, considerando inclusive el precio de la clase de gasolina súper? Mucho cuidado. No es que no se ha cumplido. Le estoy diciendo que de un primer informe, de una manera, se puede decir, del primer día, se ve esa... Tendencia. ...esa intención, ¿no? O sea, hacia dónde va el tema. Bueno, la gente que está consumiendo súper en estos momentos, los que están, son las personas que necesitan bancarse en la súper y los que quieren proteger su activo, en este caso, su inversión que han hecho en un vehículo de mayor, de alto costo. Me parece también que Petropor ha jugado con el precio de la súper. La súper tenía y tiene que bajar más, apenas bajado seis centavos. No está eso correcto que dicen que el precio, que el transporte, que el flete, que etcétera, etcétera, etcétera. No. El problema de la súper, el petróleo viene bajando desde el mes de junio. Tiene que haber bajado en este mes, que pasó siquiera entre 40 y 50 centavos. Bueno, esperemos que ahora, el 12 de septiembre, baje más la súper. ¿Qué pasa si tiene que bajar la súper? Este nuevo producto se va a quedar sin piso. Entonces, justamente por eso fue que todo hace pensar que dejaron la súper colgada con un precio demasiado alto en 5.13 para poder lanzar este proyecto y que tenga acogida la de 4 dólares o 3.99. Ahora, al inicio de la entrevista usted nos mencionaba que uno de los problemas fundamentales era también la situación del contrabando, donde quizás los esfuerzos gubernamentales aún, es evidente, no se han concentrado en esa vía. ¿Cree usted que existe un impacto mayor aún con respecto a la situación del contrabando? ¿Cómo se ven afectadas, por ejemplo, las gasolineras y los distribuidores de productos derivados del petróleo? Mire, Petroecuador expropió las gasolineras, expropió gasolineras, me parece que fue en el 2014, expropió todas las gasolineras de frontera, supuestamente para controlar el contrabando. No sabemos si esas gasolineras cumplieron sus objetivos, no tenemos informes de que si se disminuyó la venta de esas estaciones de servicio, no sabemos si son rentables esas gasolineras. O sea, el presidente Lazo dijo que las iba a poner a venta, no sabemos cómo va ese proceso de venta. Y la única manera, le repito, para poder controlar el contrabando es que comience la gente a pagar el precio mercado y solamente se beneficien los sectores con los subsidios. Aparte de eso del subsidio, lo que genera el costo del contrabando es el control del contrabando, todo lo que genera la logística de la parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía. O sea, eso tiene un costo adicional también. Entonces, ya le digo, la única salida del gobierno para poder ya salir de este toalladero es apuntarle a la focalización. No hay más, señor. No hay más. ¿Diría usted que este es el pronunciamiento de la Asociación de Propietarios de Gasolineras en todo el Guayas? No, no solamente el Guayas. Yo soy vicepresidente de los distribuidores a nivel nacional. Es el sentimiento de la gente, es el pensar. Y aparte de eso, de nuestro sector que tenemos la rentabilidad congelada 19 años, señor, no nos restituyen nuestros cinco centavos que nos dieron en el 2019. Entonces, ese también es otro agravante que si nos hubieran hecho caso a nuestra petición, quizás pudieran haber participado mayores estaciones de servicio en este nuevo proyecto. Y por eso es que usted ve que solamente ha participado 68 estaciones de servicio a nivel nacional. Es decir, aparte tiene ese problema este nuevo producto, donde hay pocas opciones de compra. Entonces, vuelvo y repito, es una novelería. Arquitecto Iván Casanova, gracias por haber estado con nosotros en esta primera emisión de UCSG Noticias. Muy buenos días. Muchas gracias.